Son tres años y tres meses de cárcel a peligrosos ladrones en la ciudad de Durango. Es el agente del Ministerio Público que obtiene esta sentencia condenatoria en contra de quienes responden a los nombres de Andrés David Castro Martínez, de 22 años de edad, y de Juan Manuel Rentería, mejorado de 20, ambos con domicilio aquí en Durango Capital. Y bueno, pues ellos estuvieron vinculados por el delito de robo agravado en perjuicio de una persona del sexo masculino. De hecho, esto ocurrió el 20 de noviembre del año 2014, cuando la parte afectada caminaba por la calle Vicente Guerrero y Genomén Nomo Hernández de la Comunidad Insurgentes, momento en el que es interpretado por los ahorros sentenciados, quienes con una baja en mano amagan a la parte afectada, logrando despojar a su menor hijo de un teléfono celular de la marca CEUA, color blanco, para después darse la fuga y cuando más adelante ser detenidos por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública. Por lo que en base a este hecho, bueno, pues se les impone lo que es una pena privativa de su libertad, repito, de tres años, tres meses de cárcel, así como el pago de una multa por la cantidad de 17.217 pesos.